Los organizadores del concierto de Venezuela, Venezuela AIDS Live, revelaron que se han recaudado más de 2 millones de dólares y la meta del concierto, lógicamente, era recoger 100 millones de dólares para ayuda humanitaria, pero las donaciones siguen abiertas hasta el 22 de abril. Así que tenemos que apoyar a los hermanos venezolanos que están pasando por un momento crítico en eso actualmente. Y pueden donar, ¿verdad? Todavía sí, todavía hay tiempo. Al evento del concierto, más o menos de 370 mil personas y los que se unieron a través de redes sociales, también fue una cantidad increíble. Y pues lo bueno es que todavía están abiertas, digamos, lo que son... Pero a mí no me parece demasiado dinero, ¿2 millones? No, si ustedes esperan todavía 100, todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Pero pues todavía hay oportunidad de que todos colaboremos, así que pues pongámonos un poquito la manito en el corazón y a colaborar por nuestros hermanos venezolanos. Exactamente. 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 Exactamente.